¿Cómo nos toquen las gusanas del mar que está haciendo ahora mismo Ángel León en su restaurante? Yo ni idea de lo que voy a cocinar, ni idea. Alberto, ¿qué crees que esconden estos paños? Pues me imagino que habrán diferentes tipos de pescados, mariscos o por ahí irá la cosa. Bueno, Alberto, vamos a descubrirlo, hombre. Ojos de besugo. Nunca los he probado. Es de lo más cotizado en Japón, ¿eh? Espina de boquerón. ¿Qué te parece? Tampoco se habría que hacer con esto. Vamos con el tercero. Huevas de sepia. Esto no lo he comido nunca. Son cadí y talor en los bares, ¿eh? Huevas de sepia. Vamos con el siguiente, Alberto. Tripas de bacalao. Nunca he comido tripas de bacalao. Qué daño están haciendo los burgers, ¿eh? Estoy flipando con lo que está saliendo ahora mismo. Escamas, ¿no? Escamas de salmonete. Vamos, más cotizado que el caviar, eso. Total. Vamos con el siguiente, Alberto. Cabeza de atún. Y esto tal cual así, lo tenemos que... Lo que ahorita lo lleva. Claro. Hígado de rape. Pagal marino, ¿verdad? Genial. Me estoy dando cuenta que no soy nada de pescados. Porque hígado de pescado, no sabía ni qué se comía el hígado de pescado. Hígado de rape. Y el último. Mero y entero encima. Alberto, ¿qué te parece todo este género? Pues que no tengo ni idea de qué hacer con ninguna de las cosas que hay aquí, ahora mismo. Son las partes que solemos desechar de los pescados. Vísceras, como el hígado, por ejemplo. Y partes menos nobles. Tripas, cabeza, espina, escamas. Todos estos ingredientes son para cocinar. Tus compañeros y tú. Tendrás que repartir cada uno de ellos. Al que le des el mero, tendrá la ventaja de elegir con qué parte cocina, pero también una desventaja. Deberá limpiarlo completamente. Desescamarlo, desvisterarlo, en el mismo tiempo que los demás. Es decir, una ventaja algo envenenada. Bueno, Ángel, ayúdale un poquito. Creo que lo más engorroso, quizás, para cualquier compañero, van a ser las espinas. Y van a ser los ojos por el desconocimiento. El más fácil entiendo que... La tripa. La tripa. Y entiendo que esto tiene una facilidad que no tienen los otros. Las huevas de chocó. Es más fácil para ti. Se va a portar bien con Iván. Con Iván. A pesar de la caña que se dan, se quieren. Alberto, ¿con cuál te quedas tú? Va, me quedo con las huevas. De sepia. Sí. Muy bien. Siguiente. Pues los ojos los vamos a dar a Luna. ¿A Luna los ojos? Bueno, puede ser divertido. Alberto, las espinas de bocarrón, las vamos a dar a José María. Bien. A ver si las hacen tempura. Esa tempura que él domina tanto, ¿no? Sí, sí. Tripas de bacaladas. Vamos a dar a Mónica. Porque me gustaría que hiciera un buen plato ella. Bueno, a ver si se redime con las tripas. Escamas de salmonete. Se las vamos a dar a Michael. ¿Por qué a Michael? Porque creo que no va a saber hacer nada con las escamas. ¿Le quieres perjudicar? Me cae muy bien, pero creo que no trabaja bien en equipo. Muy bien. Pues vamos con esa cabecita. ¿A quién le damos la cabeza del atún? Va, pues la cabeza del atún se la vamos a dar a Sarai. Se le da bien los pescados. Vamos a limpiar pescado. Ella siempre dice que se le da bien, entonces se la daremos a ella. ¿El hígado de rape? El hígado de rape va para Adrién. Ella había trabajado de pescadera alguna vez. Y creo que a lo mejor sabe cómo hacer algo bueno con el hígado de rape. Me hubiera dado el pescado entero. Pero si es pescadera, sabrá... No, el pescado entero para Iván. Ah, lo tenías claro ya. Para Iván, ¿verdad? ¿Para que se luzca? Bueno, ¿para que se luzca o para que le cueste un poquito? A ver cómo lo limpia. He intentado beneficiar a algunos. No tanto perjudicar a otros, pero algunos sí que he intentado darle algún ingrediente que yo sabía que era incapaz de cocinar algo con eso. Aspirantes, Alberto ha decidido lo que vais a cocinar cada uno de vosotros. Ya va, vais a flipar. Yo espero que me beneficie, porque yo lo quiero mucho. Yo también la quiero mucho, también te quiero yo a ti. Poco a poco, pero también te quiero. Ves tú. Tenéis la oportunidad de revelarnos vuestras mejores artes haciendo un plato que os libre de la eliminación. Para ello disponéis de 60 minutos. ¿Entendido? ¡Sí, chef!